Feligreses, diáconos, seminaristas y sacerdotes de diversas parroquias de Yucatán, se dieron cita este viernes 14 de abril en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI para ser testigos de la ordenación del Monseñor Mario Medina Balam como el nuevo Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Yucatán, tras ser designado por el Papa Francisco. La ceremonia fue presidida por el Arzobispo de Yucatán, Monseñor Gustavo Rodríguez Vega. Los otros ordenantes fueron el anuncio apostólico en México, Monseñor Joseph Spiteri y el Arzobispo de Jalapa, Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong y el Monseñor Roberto Luchini, primer consejero de la Anunciatura Apostólica en México. Las sagradas imágenes de la Virgen de la Estrella de Peto, el Santo Cristo del Amor de Quinchil y San Juan Bautista de Abalá, fueron dispuestas durante la Misa de Ordenación Episcopal del nuevo Obispo Auxiliar de Yucatán. El nuevo Obispo Auxiliar de Yucatán es originario de Abalá, Yucatán. Fue ordenado sacerdote en 1987. Cuenta con un doctorado en Derecho Canónico y desde 2004 es miembro del Senado Académico de la Universidad Pontificia de México.